Cinema Scope, cine en formato radio pero cerrando este paréntesis, te digo que llegó el momento del cine, la censura de un señor que justamente no tiene nada de censurado en su vida, un tipo sin tapujos, un realizador por supuesto, una sapiencia en el mundo del séptimo arte, un amigo por supuesto, porque no estaría diciendo todas estas cosas, yo a mis amigos le digo nada más esto, pero si nuestro columnista debut de alguna forma, nuestro inicio en este cine, censura, nos referimos a Gustavo Winkler, muy buenas tardes, noches Gustavo Winkler. Hola queridos amigos, buenas noches, y bueno, como dije, acá el amigo Cristian Baral, y acá junto con el amigo Julián, soy, digamos, puro amigo, digamos, somos un momento de amistad, pero una amistad transgresora, polémica, y de eso se trata un poco el cine sin censura. Excelente, danos una introducción, como bien lo estás haciendo, acerca de lo que se vendrá en este bloque, aquí y más adelante, por supuesto. El cine sin censura sería aproximadamente, en la época de los 60, ya arrancaríamos con un realizador, un cortometrajista llamado Kenneth Anger. Ajá. Este cortometrajista, cuando empezó a hacer sus películas más polémicas, en general sobre, por ejemplo, Desnudos, la faceta, digamos, del cine transgresor, el queer core, todo lo que es cine también vinculado a movimientos, tribus urbanas, y todo el movimiento avant-garde, tipo lo que sería el cine más, que rompía tanto en lo sexual, en la violencia, y en todo eso, y que después surgiría todo el tema del cine exploitation, que es ese tipo de cosas. Bueno, obviamente un personaje así en Hollywood no triunfa, entonces en los 80 hizo... Salvan las fiestas de Hollywood. Sí, exactamente, pero eso no se filman. O sí, pero todavía no había cámaras portables. No había X-Videos todavía. Claro, exacto. Ahí eso era lo que Kenneth Anger no pudo hacer, justamente, filmar esas etapas, las fiestas negras, las cosas que no se podían llegar a ver en ese momento. Entonces, Kenneth Anger denuncia a Hollywood con su libro Hollywood Babilonia. Oh, groso. Un libro que denuncia a todos y todas las miserias que pueda haber ahí en la industria, tanto sean actores, productores, realizadores, y todo eso. En honor a Kenneth Anger y este viejo loco que sacó Hollywood Babilonia 1 y Hollywood Babilonia 2, empezamos con el cine sin censura, hablando de las películas que fueron censuradas en todo el mundo. Bueno, muchachos, así que vamos a arrancar con el especial de hoy, que vamos a hablar de uno de los, por ahí podríamos decir, una de las películas más extravagantes y más desopilantes y excéntricas de vampiros. Se lo conoce en el mundo del cine como el Drácula de Andy Warhol, y se lo conoció actualmente, o por lo menos se lo conoció oficialmente como Sangre para Drácula. Esta película, si nos tenemos que remontar, vamos a tener que remontarnos a algo que me hace referencia a la camiseta que tiene Christian Baral en estos momentos puestas. Qué oportuno que acá, como puede tomar camarada 3, podemos retratar un hermoso disco de la Velvet Underground, que grande sos Velvet Underground. El acento mal puesto me encanta. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Adelante. Velvet Underground y Nico fue justamente por ahí esa unión cinematográfica y musical que realizó Andy Warhol con Lou Reed en ese momento. Pero hay una persona que unió a esas dos personas, a esos dos personajes podríamos decir, que se llamó el señor Paul Morrissey. Paul Morrissey, que aunque no suena, digamos, a músico el apellido, fue un cineasta que empezó haciendo cortometrajes en Nueva York y empezó haciendo unos cortometrajes que tenía que estar vinculados con un momento en Nueva York de experimentación, de filmar cosas raras. ¿Y quién filmaba cosas raras y hacía experimentación en Nueva York también? El señor Andy Warhol. Hizo una película llamada Sleep, que era un hombre durmiendo. Hizo Empire, que era el amanecer del Empire State, por lo menos con una duración de 8 horas, lo cual eran películas totalmente aburridas, pero se estaba enfocado dentro del género o por lo menos dentro del formato del cine arte. Esas películas que estaba haciendo Warhol en ese momento, eran películas que por ahí eran para un público muy selectivo, por no decir un público muy limado. Sí, sí, totalmente fake. Se le fue totalmente la peluca. Gente que no se da cuenta del tiempo pasado, básicamente. Exactamente. O yo por lo menos yo la vi. Y así estabas. Sí, totalmente. Pasa que estabas jugando a las cartas en ese momento, así que bueno. Una buena partida de Tutel Cabrero como para pasar el tiempo. Total, jugamos al Tech después y seguía amaneciendo en el Empire State, habría un montón de cosas. Pero bueno, continuando con eso, Andy Warhol necesitaba extender y llenarse de amigos y ahí nace una de las cosas más míticas que existió en la época de los 60, que fue The Factory. El lugar en que se reunían tanto Warhol con sus amigos, sus amigos más cercanos, sus dealers también. Y bueno, también toda esa cuestión, esa farándula transgresora del Nueva York. Hay una película llamada Factory Girl, donde una mía mía es muy fanática. Ella está por acá y nos está escuchando, pero debemos decir que es una película bastante frívola, retratando un poquito bastante lo que es un poco esa limadura. Y también los niños ricos, por supuesto. Tal cual, digamos, muchas veces Andy Warhol se rodeaba de gente, digamos, de la nobleza europea o chicas ricas que necesitaban contención o chicos ricos que necesitaban contención y hacerse los artistas. Entonces él juntaba todo y eso le fomentaba también un poco explorar nuevas expresiones. Paul Morrissey hace la unión justamente, presenta a Andy Warhol al señor Lou Reed. Y ahí conforman justamente esa forma de producir a los Velvet Underground y, obviamente, llegar a una niña rica que estaba pobre, que era Nico en ese momento. Bueno, cuando una vez que empieza a tener esa vinculación de amistad entre Paul Morrissey y Andy Warhol, posiblemente también trascendió la amistad y se puso más romántico, se empezó a hacer, digamos, esa idea, esa aroma de que tenemos que hacer cine en serio, muchachos. Le dice Paul Morrissey, le dice Andy, Andy, basta de esas películas tan artísticas. Es que te debí enchar un poco las pelotas a Andy Warhol. En algún momento era como, ve, pará Andy, vamos a hacer algo en serio. Yo entiendo que dime con esto, pero pará, pará un poquito porque no podemos filmar 8 horas en Empire State, no podemos filmar una ardilla, vamos a hacer un cine de una mina que quiere besar a un chabón, hagamos un poco de arte, de verdad. Exactamente, entonces hace películas transgresoras, hace películas transgresoras, pero no en el sentido de, bueno, 8 horas en el Empire State, sino por ahí el famoso primer plano de genitales masculinos, protagonizado por el señor Joe D'Alessandro, que es, vamos a hablar ahora a este señor. El cabezón D'Alessandro, en ese caso también. El cabezón D'Alessandro, podríamos decirlo. ¿Saben dónde hay una foto del señor D'Alessandro, que se ve muy bien? En el álbum Sticky Fingers, de los Rolling Stones. Los Rolling Stones, claro, totalmente. Ahí van a ver un primer plano del señor D'Alessandro, en su mejor perfil, podríamos decir. Además de eso, podríamos acotar de que la película en sí fue la última película que estuvo haciendo Andy Warhol con Paul Morrissey, y fue dirigida en 1974, así que nos adentramos al mundo de la sangre de Andy Warhol. No, porque Andy Warhol es un realizador que probablemente haya pintado un momento con sangre, pero en este caso vayamos al vampirismo de parte de Andy Warhol. Sangre para Drácula. Muy bien, Julián. O mejor conocido como el Drácula de Andy Warhol. Bueno, sangre para Drácula. Esta película nos va a unir de una forma de constelación a varias personas famosísimas. Una es el señor, bueno, Paul Morrissey, el realizador. Otro, el señor Joe D'Alessandro, que era el modelo de Andy Warhol, su Adonis, para muchas de sus producciones. El otro sería Roman Polanski, que iba a ser un cameo justamente porque esta película se estaba dirigiendo en Italia, y tanto Paul Morrissey como el señor Roman Polanski estaban haciendo sus respectivas películas en Italia. Roman Polanski estaba haciendo la película qué, una película horrible, pero bueno, no vamos a adentrar mucho a eso. Y también un realizador talentosísimo, que cualquier estudiante de cine ha tenido que ver alguna de sus películas, que es el señor Vittorio De Sica, el creador del famoso ladrón de bicicleta y todo el neorrealismo italiano. Todas estas personas, digamos, confluyeron para hacer esta película. El protagonista que hace Drácula es el señor Udo Kier, que es un actorazo alemán, que podríamos verlo mucho en las películas de Lark von Striegert. Bueno, recomiendo que para que lo vean, bueno, lo pueden ver. Y una de las mejores es Contra Viento y Marea, él hace ahí un pequeño papel, bastante, bastante influyente en todas las películas. En la última de Lark von Striegert también se encuentra el señor Udo Kier, y bueno, la mencionada La Sombra del Vampiro hace justamente del productor de Murnau, de John Malkovich. Bueno, Udo Kier, bueno, es un gran actorazo, empezó haciendo este papel, digamos, y haciendo muchos papeles de vampiros anteriormente a esta película con Warhol. Bueno, posteriormente, con Udo Kier, la vida lo llevó a hacer películas más transgresoras, vincularse bastante, como dijimos, con el señor Lars von Striegert, al punto de que la hija de Lars von Striegert es, obviamente, apadrinada por Udo Kier, digamos, en un asunto de cercanía entre lo que es la farándula danesa, podría decir. Queridas charlas de experimentación, Lars von Striegert es un tipo que juega bastante con el cine, una persona que no tiene ningún problema en decirle, vos, agachate, vos, agarralo a él, básicamente, ¿no? De eso se trata un poco a veces. Y si Lars von Striegert lo pide, Udo Kier acepta también. Total, muy buena. Bueno, después de eso, además del señor Udo Kier que hace Drácula, el elenco constituye con el señor Joe de Alessandro, que vamos a contar un poco la vida de este señor. Joe de Alessandro era un chico de 18 años que vivía en la calle, o por lo menos vivía de la calle de la forma que él podría llegar a sobrevivir. No le funcionaba el tema del robo, entonces tuvo la necesidad de, o por lo menos, buscarlo por el lado sexual. Entonces, así atrapó a Andy Warhol y pudo llegar a hacer... Claro, como uno conoce a la gente, ¿no? Que le da trabajo. Botinera, botinera, básicamente. Bueno, tuvo muy buenos resultados. Hay fotos que lo dicen, fue así como Andy Warhol llegó a tener muy buenas producciones fotográficas. Hay pruebas de sangre que no dicen lo mismo, pero bueno, la vida y la salud. Pero el señor D'Alessandro, bueno, contribuyó justamente al cine después de esta película con Andy Warhol y de todas sus producciones. Recordemos que D'Alessandro, si lo quieren llegar a ver actualmente, digamos, va a ser un señor casado con una mujer, digamos, y tiene sus hijos. Pero también hizo sus películas famosísimas después de Warhol, por ejemplo, Orquídeas Salvajes 2, o Cry Baby, o The Limey, que es una con tres stamps, que es, por ahí podríamos decir, la más seria de las que nombré de estas tres. Bueno, D'Alessandro, obvio, hizo muchas películas pornográficas también, después de Warhol, hay que decirlo, no lo vamos a negar. Pero también hizo algunas películas europeas, sobre todo después de que se hizo esta película de Drácula, que se había realizado en Italia. Él no volvió a Nueva York, se quedó ahí, y empezó a hacer películas con Jay Birkin, que si recuerdan, es la musa inspiradora, o sea, la mujer, mejor dicho, de Sergei Gainsbourg. Y ahí hizo varias películas con esta chica. Obviamente Sergei Gainsbourg consintió este tipo de pareja. Creemos que en el mundo del arte hay ciertas cosas que se permiten y se consensuan, por supuesto, detrás. Y salió bien, dicen, yo puedo decir que por lo menos las películas que salió europeas eran dentro de todo rentables, y dentro de todo se ve a D'Alessandro actuar, lo cual está bárbaro. Bueno, vamos a continuar con el otro, Vittorio de Sica, que hace justamente del papel. Ya Joe de Alessandro hacía de un jardinero, del jardinero de la mansión donde iba a ir el señor Drácula, ahí Udoquier, y el dueño de esa mansión es Vittorio de Sica, que hace un camino, que es el Marqués di Fiori, que tiene que estar ahí, ser de anfitrión de Drácula, que se quiere casar con una de sus hijas. Drácula se tiene que casar con una de sus hijas porque se necesita alimentar. Fue a una nación católica, como Italia, donde se conoce que son todas vírgenes. Entonces, él se tiene que alimentar con sangre virgen, y si no se alimenta con sangre virgen, puede llegar a morir. Tremendo. ¿No puede ser más? Muy específico, un señor muy... No puede mantener la inmortalidad, entonces ¿qué hace? Voy a quedar muy mal parado, no tengo que hacer esos auriculares porque... No, sí, escucha, escucha, te va a ser divertido. Ahí, en ese momento, entonces le dice, el señor tiene cuatro hijas, el Marqués tiene cuatro hijas, y le presenta. Bueno, mi primera hija es muy mayor, no la puedo presentar, disculpa. Claro. Pero, es virgen... No, 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 no tenía el kilometraje. De hecho, dijo el Marqués, Victoria de Zica dice que no tiene ninguna... Ninguna tiene el kilometraje. El tema es que el señor Joe de Alessandro se ocupa, personalmente, de marcar el kilometraje con cada una de las hijas, evitando que se conviertan en vampiras por el señor Drácula. Vení que te salvo la vida. Podría ser una película más que picaresca, y sin embargo, no. ¿Cómo? Exactamente. Y de eso todo gira, justamente, de cómo el señor Drácula no puede llegar a vampirizar a toda esta familia. Ahora se entiende por qué la querían censurar, ¿no? Sí, justamente. Un poco se comprende, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la película fue... Bueno, Arias o Argentina es un film, han dado pie a muchas historias bastante parecidas, pero bueno, en aquel entonces se ve que había gente con mejor gusto. Bueno, para finalizar, podríamos decir que Vittorio de Zica, lamentablemente, murió ese año, y fue su última película, por lo menos que se lo ve, digamos, como actor, y bueno, yo creo que habrá soñado Vittorio de Zica despedirse del mundo cinematográfico de esa forma. Con respecto a Andy Warhol y Paul Morrissey, bueno, se separaron después de esa película, no se vieron nunca más, Paul Morrissey sigue siendo un gran cineasta, uno de los cineastas independientes que más culto se le rinde. Andy Warhol, bueno, ya todos sabemos, bueno, la época de la factoría se murió cuando ya tuvo ese atentado a su vida por parte de Valéry Solanas. Y bueno, ese sería todo el final de la historia del Drácula de Andy Warhol. Excelente, Gustavo Winkler ha estado con el cine sin censura en este caso, nos ha traído quizás algo bastante fuerte para lo que veníamos manejando, veníamos con frivolidades como Fright Night, nos veníamos riendo un poco del vampirismo y de repente trajimos una historia bastante interesante. señores, Gustavo, te invitamos a que te quedes por supuesto y a que vengas las veces que quieras porque esta columna nos encantó, es instructiva, como decíamos, nos gusta estar rodeados de profesionales del cine y en este caso a modo de curso de alguna forma con respecto al cine sin censura, bueno, va a ser tuyo, sos el maestro de cátedra para aquí en Cinemascope escuchar atentamente cada vez que estés presente en este evento. Muchas gracias y siempre que haya una cerveza en esta mesa, estaré.